El principal grupo talibán pakistaní, el Tejrique Talibán Pakistán, TTP, confirmó la muerte de su antiguo líder, el Mulafas Lulá, en un bombardeo estadounidense en Afganistán la semana pasada y nombró como sustituto a Noor. Wali Mesud Tras una reunión y consultas, Noor Wali Mesud ha sido elegido jefe y Mufti Mazajim, también conocido como Hasrat, como su adjunto, indicó en un comunicado el portavoz del TTP, Mohamed Kurasani. Se trata de la primera admisión de la muerte del Mulafas Lulá por parte del TTP desde que las autoridades afganas anunciaron su muerte la semana pasada. Kurasani afirmó que Haslulá murió en un ataque de un avión no tripulado estadounidense el pasado día 13, algo que consideró un honor, es un orgullo para todos nosotros que el líder del Tejrique Talibán muera a manos de los infieles, indicó el portavoz en el comunicado. El portavoz talibán calificó a Haslulá como un «dolor de cabeza» para Estados Unidos y sus esclavos en Pakistán y Afganistán. A Haslulá, líder del TTP desde 2013 tras la muerte del Mulafak y Mulá Mesud en un ataque dron estadounidense, se le atribuye el intento de asesinato de la joven Malala Yousafzai, que fue galardonada en 2014 con el Premio Nobel de la Paz o la matanza de 132 estudiantes en una escuela. Adjunto a Haslulá desde febrero de este año, Guali será el encargado ahora de dirigir al TTP, un paraguas de varios grupos tribales creado en 2007 que buscan imponer un Estado Islámico y es aliado de los talibanes afganos, a los que guardan lealtad. El nuevo líder pertenece a la tribu de los Mesud, la principal de las zonas tribales pakistaníes, y forma parte de grupos insurgentes desde 2003, Guali es un experto en leyes islámicas y un prolífico escritor. El TTP se encuentra en horas muy bajas desde el inicio de una operación militar por parte del ejército en las zonas tribales, que en 2017 se expandió al resto del país y en la que han muerto al menos 3,500 supuestos terroristas, de acuerdo con datos del ejército no verificados de forma independiente. La violencia terrorista se encuentra en su nivel más bajo en una década con 1.260 muertos por terrorismo, 540 de ellos civiles, 208 miembros de las fuerzas de seguridad y 512 supuestos terroristas. En 2017, según el portal de terrorismo del sur de Asia, que estudia la violencia en la región, entérate, dron mata al líder talibán que ordenó asesinato de Malala con información F. R. A. M. G.